Hola, soy mi Rosana Vale, trabajo en el Colegio San Agustín de Lima, poquito más de 30 años y ahora estoy a cargo del Centro de Recursos de Aprendizaje. Cresco día a día, crezco en mi relación con los niños, en aprender a tratar a cada uno a sus diferencias, las diferentes edades, las diferentes características personales. Aprendo de ellos y espero que ellos aprendan también un poquito de mí. Lo más valioso me parece que es la motivación a sus clases de investigación, la motivación a sus clases de lectura, para que ellos puedan después investigar y leer con interés en el tema que van a desarrollar. Lo que más valoro son dos cosas importantes, mi equipo de trabajo que es excelente y compartimos muchas cosas, me apoyan mucho y el hecho de poder crecer en mi vida espiritual dentro del colegio. Son pocas las personas que dentro de su trabajo pueden visitar la capilla, tener eucaristías, adorar al Santísimo y eso para mí es muy importante en mi crecimiento como persona. Yo me caracterizo con el perfil libre y responsable porque tengo mucha libertad para crear mis clases. En mis clases cocinamos, hacemos fideos, hacemos chocolate, hacemos títeres, cuentacuentos, jugamos, reímos y eso es una parte para crear un aprendizaje significativo en los niños. Tengo la alegría de poder ver a mis alumnos crecer y en este caso uno de ellos es el rector de este colegio y otro es el director espiritual. Para mí eso es muy gratificante.